de elementos. No hay manera física de que recursos vinculados a Prospera estén en bodega ninguna. El último pago que se hizo del programa Prospera se dio el 23 de abril en todos y cada una de las entidades donde habrán elecciones. Como aquí hemos comentado, parte de los elementos que están al centro de la estrategia de blindaje electoral es la garantía plena de que habríamos de entregar los recursos para quien los necesite de forma transparente, pero la calendarización permitió de manera afortunada distancia entre la última entrega y el proceso electoral. En el caso de Prospera no habrá, y en el caso de adultos mayores, no habrán pagos ya entre el día de hoy, de hecho no los habrá desde el 23 de abril, y los volverá a ver hasta después del proceso electoral. Por lo que esté usted cierto, diputado caballero, que no encontrará usted recursos en bodega ninguna, ni de Zacatecas, ni de Veracruz, ni de ninguna otra entidad, porque no habrán de hacerse ya pagos, sino hasta después del mes de junio de estos programas sociales, entre los cuales, por cierto, no se encuentra ninguno a nivel federal que guarde ese título. Por lo que insisto, el cuidado que se tuvo de balancear la garantía individual del acceso a los programas, con el respeto a los que hoy nos permite estar ciertos de que no habrá ningún pago de esos programas, sino hasta después del proceso electoral. Las contralorías sociales cumplen este año 20 años de haberse concebido como un esfuerzo de control ciudadano, y son contralorías que se van escogiendo por los propios beneficiarios. En algunos casos de naturaleza temporal, como en el caso de Colima con Patricia, en algunos casos de manera permanente, como en el programa de adultos mayores o en el programa de Prospera, en la selección de los contralores sociales no media un arreglo político, porque los escogen los propios beneficiarios en asamblea y los van renovando. No se escogen para el proceso electoral, ni su gestión se circunscribe al mismo. Los contralores sociales trabajan antes, durante y después de los procesos sociales. Y lo que hemos venido buscando hacer con ellos es que tengan, y lo tienen hoy cada uno de estos 550 mil, esto sí por primera vez, un manual único del ciudadano vigilante, en donde les explicamos el lenguaje ciudadano cómo funcionan cada uno de los programas y sus requisitos de los que nos están ayudando como contradores sociales a mejorar. Esperamos de ellos diálogo y consejo de cómo brindar mejor atención, pero esperamos también de ellos que sean una fuente efectiva a través de la cual se presenten denuncias o quejas. No media, por lo tanto, de la Secretaría, ni de ninguna otra autoridad municipal o estatal posibilidad de modificar la composición del contralor social. Insisto, instancia que lleva vigente ya más de 20 años y que se ha venido renovando y actualizando permanentemente. Lo que sí se hizo por primera vez es darle mucha centralidad al esfuerzo de la contraloría social y dotarlos de los mejores elementos de diálogo entre los beneficiarios y con nosotros para asegurarnos que sea una función que esté adecuadamente empoderada para conducir un diálogo que mejore la comunicación con los beneficiarios entre sí y con nosotros. Y aprovechamos la existencia del mecanismo de manera particular en el proceso electoral para incluir en el manual único del ciudadano justamente los lineamientos de los blindajes electorales para que ellos estén también conscientes de cómo pueden participar en el blindaje electoral y de cuáles son las conductas respecto a las cuales tendrían que estar atentas y cómo en su caso presentarnos quejas o denuncias. Nosotros agradecemos mucho este planteamiento que hace la diputada cuenca de mantenernos en permanente diálogo en el ánimo de que la gestión de los programas